Si estás pensando que te voy a rogar, debes saber que estás muy equivocada Ya te has pasado muchas veces la raya, y mi paciencia se encuentra agotada, terminada El primer paso yo no lo voy a dar, sigue tu rumbo si el orgullo te gana Te juro que de veras eres extraño, sabes que fallas pero no dices nada, solo callas Si estás pensando muy en serio mi amor, que tus caprichos valen más que los dos Yo solamente un consejo te doy Llévate suficientes cosas mi amor, porque el camino es largo Y yo no intento detenerte, que tengas mejor suerte Me duele decir es tu corazón, pero yo sé que tengo razón y así como tú eres Te prefiero para siempre un avión Llévate suficientes cosas mi amor, porque el camino es largo Y yo no intento detenerte, que tengas mejor suerte Me duele decir es tu corazón, pero yo sé que tengo razón y así como tú eres Pero para siempre un adiós